Música Muy buenas a todos chavales, aquí Benji comentando en un nuevo gameplay Gameplay hoy toca una MOAB La verdad ya para lo que queda de Modern Warfare 3 Yo creo que voy a subir muchas MOABs También haré, no sé, algo especial con estilo montaje de MOABs y eso que me he sacado Y bueno Esto la verdad es un poco una MOAB fail porque me troleó el modo cine, el Modern Warfare 3 Porque justamente cuando me quedó una para la MOAB El host tiró del cable y luego reanudó la partida Pero es que esa parte no me la grabó, el modo cine Y bueno, tengo un pantallazo de la aplicación esta del Call of Duty Elite En el que sale que me saco la MOAB Para que veáis que es cierto que me la saco Y bueno, como veis estoy jugando con la PM9 La verdad No me costó mucho sacarme la MOAB No la había utilizado en todo el juego Yo creo que la había utilizado una o dos veces Y la verdad me aburría de jugar con armas estilo la ACR, la SCAR o todas Y decidí probar estas, las armas raras estas Y bueno la verdad Me salió una buena partida Como veis estoy matando muchísimo Llevo, no sé si es un racha de 10 así en minuto y medio Es una MOAB la verdad bastante rápida Y bueno la llevo con silenciador Nada más porque no tenía ningún otro accesorio desbloqueado Y de competencia no sé si iba a retroceso O no, no me acuerdo Me lo saqué hace dos días esta partida Y llevo carroñero, línea dura y puntería estable Y bueno Como veis me estoy moviendo bastante por todo el mapa Al principio estaba ahí un poco metido en su respawn Y bueno La verdad he de decir que los rivales eran un poquillo malos Y por eso me saqué la buena partida que me saco Aquí como veis veo a dos Pero solo me cargo a uno Porque entre la cadencia de este arma Que es bastante amplia Y las pocas balas que tiene Te quedas sin balas En nada de tiempo Y bueno Estamos en el mapa de underground No había traído ninguna MOAB en este mapa Y bueno que mejor que estrenarme Con la PM9 esta Que la verdad no es tan mala como dice la gente A mi no me la parece Me estoy intentando sacar MOAB con todas las armas Me quedan pocas la verdad Y la verdad con la que más difícil me está resultando Es con la MP5 Que llevo 4 o 5 días intentándola Pero a fuego, a saco Y la verdad me resulta casi imposible sacármela Me hago racha de 17 O cosas de esas Y la verdad no No me la consigo sacar ni a tiros Nunca mejor dicho Y bueno Como veis Les tenemos Medios encerrados Pillándole bastante bien respawn Pero no me dejo de moverme Porque con esta arma la verdad Desde lejos es bastante difícil matar Y nada No sé Esta MOAB la verdad Me ha gustado mucho O sea Ha sido de las MOAB más divertidas que tengo Porque me estoy moviendo todo el rato Con un subfusil Lo que tienes que hacer Es estar moviéndote A rusear Y bueno Aquí me quedaban ya bastantes pocas La verdad No sé si me quedaban Dos o tres Y bueno La verdad mi equipo Estaba jugando yo solo Estaba jugando en el modo este De juego de mercenario Que no se admite en grupos Bueno Atentos a ese Que no mueren ni a tiros desde lejos Y aquí gracias al UAW avanzado que me tiran Consigo matar a ese Porque si no me hubiese matado Y aquí me quedaba ya justamente una Y ahora verí lo que va a pasar Va a tirar un tío simpático del cable Y bueno Ahora os dejaré con la imagen esta Así que nada Espero que os haya gustado Esta medio MOAB Y si os ha gustado Pues no dudéis en darle like Y si queréis más vídeos como este No dudéis en suscribiros Y hasta la próxima Sed buenos